Cómo quisiera estar junto a ti Cómo quisiera en tus brazos dormir Y una y otra vez pedirte que estés junto a mí Cómo te extraño momento a momento Cómo me duele no poder ver tu linda sonrisa Tus ojos que excitan, oh no Y no puedo negar, no me vuelve loco Tu pasión Con tus lindas caricias, besos y tu calor Y necesito oír tu voz para poder despertar De ese sueño eterno que sin ti no terminará Necesito tocar tu piel para poder recorrer De los mismos momentos que pasamos juntos tú y yo Me necesito solo un minuto para recuperar mi esperanza Cómo te extraño en este momento Ya no puedo estar otro día sin tu amor Y no puedo negar, no me vuelve loco tu pasión Con tus lindas caricias, besos y tu calor Necesito oír tu voz para poder despertar De este sueño eterno que sin ti no terminará Necesito oír tu voz para poder despertar Necesito tocar tu piel para poder recorrer De los mismos momentos que pasamos juntos tú y yo Te necesito solo un minuto para recuperar mi esperanza Cómo te extraño, besos y tu amor Cómo te extraño en este momento Ya no puedo estar otro día sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor